bienvenidos a los vídeos de Tlahuikole la sombra del pasado termina por falta de rating así es a punto de destaparse la verdad ya tiene fecha de desenlace y es que se rumora que no tuvo el éxito esperado ya que las comparaciones entre michael renao y adela noriega fueron bastante la historia protagonizada por michael renao y pablo like la sombra del pasado está cada vez más fuerte y poco a poco se han ido conociendo las verdades de sus personajes sin embargo el final está más cerca y por fin se dio a conocer fecha del último capítulo el melodrama a cargo de la productora mapat verá su desenlace el domingo 17 de mayo día en que se sabrá si aldonza y cristóbal llegarán a ser felices después de todos los obstáculos que su propia familia les puso pero mucho se ha comentado sobre la telenovela que tomará la estafeta de este horario que deje la sombra del pasado y será que te perdone dios yo no ya que no tienen ninguna otra novela en puerta para meterla a ese horario y pues esta novela durante esas fechas estará dos horas al aire mientras llega otra producción a llenar este espacio y tal parece que se trata de la nueva producción de lucero suárez la vecina cuyos roles principales los llevarán esmeralda pimentel y juan diego cova rubias bien esto ha sido todo en los vídeos de la huicola no te lo que no te lo dices hasta luego